Chilla, abre la puerta que llegó la unión Venga acá, desgracia Vámonos, vámonos Ay, chilla Chilla, venga acá Por favor, se lo habló contigo Préme la puerta, se está mojando ¿Será que no nos oye? Se ha desgraciado Venga acá, mujer, el diablo No quiere que tú te atrancá, pero bien Conto laigo, papi ¿Por quién? Conto laigo El diablo, oye lo que dice ella Que entre en todo, que ella aguanta todo Ay, papi Ella le llama a la mujer sin fondo Esa perra Dije tú, maldita madre, coño Tú verás, coño Me va a matar dos puñalas que va a respirar por allá, perra vieja Ya, venga Ay, chica Que me voy a condenar, perra Me voy a condenar La deje de calza Encontré calza La deje de calza Encontré calza Me encontré calza Ay, la deje de calza La deje de calza Ay, la encontré calza La deje de calza Encontré calza Esa perra Muñeca Muñeca Ay niña Ay niña ¡Ven acá! ¿Quiero hablar contigo? Ay menino Ay Ay tu otro Ay Junior Ay Ay oye le encontré con que ñemota con mi ñemota con tarjeta manguera de jabón que ahora te voy a contar algo que es diablo que se llenó corta, esto es mío siña y esto es maldita madre oye como se queja ella, oye está bien ay papi tuyo dale pa allá eso es tuyo perra vieja eso te lo dio yo para que te defienda esta parcela llena de agua perra vieja ay diita me la agradecía perra y diablo me la agradecía ya tú no te acuerdas cuando tú eras mía ya tú no te acuerdas cuando tú eras mía cuando tú eras mía ya tú no te acuerdas ya tú no te acuerdas cuando tú eras mía ya tú no te acuerdas cuando tú eras mía perra bola tiro, tiro tiro, tiro lo que me tiran lo que me tiran y me tiran tiro me tiran tiro Esta que de la torre yo que te vea la fiesta Esta que de la torre yo que te vea la fiesta y si no te vea La que sienta la delón, la que sienta A chicha, esa perra, suja y mala Tu hermoso, perre diablo, alego, de tolaigo Pa'í, de badai, por ahí A tolaigo, de gran puta, perre diablo, pero dale Muchachos de la torre yo que te vea la fiesta Si no te voy a arropar, que se caiga la velu Que ella cae, de la unión Va tocando, en saballo, apoyando Las mujeres, y los hombres, dale duro Las mujeres, pero dale Con el colete, a chicha, esa perra Suja y mala, desgraciada De la gran puta, perre diablo Dale duro, pero dale Dale duro, pa' que sienta Que ella cae, de la unión Que ella cae, de la unión Va tocando, que ella cae Con el colete, dale pa' allá Dale duro, a chicha Que ella cae, pues no Que ella cae, de regalo Que ella cae, pero dale Que ella cae, dale duro Que ella cae, pero dale Que ella cae, repítela y mando De la unión Que ella cae, de la unión Ipoi, Cheujo, John Que ella cae, type Ipoi, Cheujo, John Bthis even Bueagan Torranó Bueagan Torranó Bueagan Torranó Bueagan Torranó Bueagan Torranó Bajúan Huy Oye Andy ¡El No lo comenten, no lo comenten Aquí en Saballo, tú de mi gente mamá No lo comenten, no lo comenten En Cuartalaga, tú de mi gente mamá No lo comenten, no lo comenten En el Estrecho, tú de mi gente mamá No lo comenten, no lo comenten En Calereta, tú de mi gente mamá No lo comenten, no lo comenten A Yeguimbe, tú de mi gente mamá No lo comenten, no lo comenten En la Roma, tú de mi gente mamá No lo comenten, no lo comenten No lo comenten Repítela y mando Cintura Dale cintura Cintura Dale cintura Cintura Dale cintura Dale cintura Dale cintura A Chicha A Chicha A Chicha A Chicha A Acabar con Chicha Esa perra Esa perra No hay nada La Cuenúa Es Reviado Ya pa' ya No quiero na' Ya pa' ya No quiero na' Dije la gran puta Ya pa' ya Dije la gran puta Ya pa' ya Chicha ¡Hey! A ti post Damn a a a a a a a